No se puede amar a dos y a tres Bósalo mi fón, con todas las cremas de rico No se puede amar a dos, bien sabes Cuando mal el corazón no entiende Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí lloraste Dile que la última vez, quien te hizo el amor Que en tus mentes escuchó mi nombre Ya en tu beso va, te he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde que estuviste conmigo Y si te preguntan que tu amor me roba Dile que todas las noches se quede en mi alcoba Ah, ay, 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 ay La noche es que nada en placer es Cuando llores sobre tu lecho por lo que me has hecho Ven y cuenta si es cierto que tú lo prefieres Si quieres Ven y cuenta si es cierto que tú lo prefieres Si quieres, si quieres, si quieres Si lo prefieres a él, pues vete y déjame mujer Oh no, ven con el dedo No se puede amar a dos, bien sabes Cuanto mal el corazón no entiende Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí lloraste Dile que la última vez Quien te hizo el amor Que en tu mente se escuchó mi nombre Ya en todo el sofá le he puesto tu ropa Dile que se hizo tarde que estuviste conmigo Y si te preguntas que su amor te roba Dile que todas las noches se quede en mi alcoba Si quieres Ven y cuenta si quieres Ven y cuenta si es cierto que tú lo prefieres Si quieres Ven y cuenta si es cierto que tú lo prefieres Si quieres 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 Póselo a pepó, man 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 Póselo a pepó, man